Y hola que tal amigos youtuberos Aquí su amigo Nektose continuando con el gameplay de Assassin's Creed 3 Y nos habíamos quedado en que bueno estábamos aquí Justo para hacer lo que es la caza de animales Y vamos a ver como nos va a ver Tenemos que entrar a esta zona verde de aquí Ahorita nos van a decir que vamos a poner unas trampas Si no me equivoco A ver Ah... Ahí vi un conejo Muere conejo Te maté conejo Seguro el conejo Seguro el conejo Seguro el conejo A ver, aca dice que es un buen sitio para poner una trampa Osea vamos a apretar right button Y vamos a poner la trampilla esta Ahí, ya sin soltar Ok A ver Vamos a poner otra Pon otra Por allá Por allá A ver A ver Por aquí que hay A ver Por aquí que hay un animal por aquí cerca ¿Ya ? ¿Ya ? Ya ! A ver Y a ver No se puede Lo que tiene encerramento Está bien O sea No puede O sea No puede No puede No puede No puede O sea Tengo que ponerle un cebo, pero no hay nada que hacer Ok, dice que tengo que hacer para poner un cebo Vamos a poner acá Y cebo ¡Eh! Se fue Pero si puso el cebo A ver ¿Qué dice? Ah, ok Es pelín Te agarré So Vamos a donde están las trampas Capaz de haber algún animalito ahí Un conejo dice que supuestamente pasaba cerca de ahí Así que puede que sea eso Ah, mira A ver, mira Ah, que primero vamos a ver la de él ¿Dónde está? ¿Dónde lo ha puesto? Ah, ahí está, mira Esta vez un animalito Es tan rápido si han muerto ahí los animales Los encuentras muertos Muy bien Vamos entonces Vamos a buscar A ver, dice Casa más de un tipo de animal Ah, y bueno Creo que es unos asesinatos aéreos Y usando justo el ¿Cómo se llama el cebo? No, no, no No hay que hacer mucho ruido Si no, está que estos Se escapan todos los animalitos A ver Tengo que buscar un lugar fácil de subir También Ahí te voy No, vuelve Ven acá Ven animalito Ven aquí Ven, ven, ven Ajá Tengo dos ciervos Podría ser doble Ah, la mierda Mira cuántos ciervos Allá les voy Motherfuckers Ven acá Pinches Se escapan todos de ahí Ah Bueno A ver Eh ¿Por dónde subo ahora? Me falta un asesinato aéreo más, creo Eh, ven aquí Conejo 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 Uy Me lo volé ese No sé cómo Este es un maná Se murió Lo que yo tengo ahí Es que combina Se con una trampa Para cazar un animal Ah, ok, ok Pero tengo trampas No tengo trampas O sea Ah, sí tengo A ver Esto Y Eso de acá Y Tengo que esconderme aquí Vamos Ahí dejé el cebo Y la trampa Ni uno se engancha ¿Really? Muta madre El lujo de los todos El lujo de los todos Pinches animales Malditos Ajá Ni uno se agarró Y la trampa Qué desgracia Sí, pues sí La trampa No funcionó No entiendo A ver otra vez Aquí Ajá Y después pongo El cebo Me lo pongo un poquito Más acá Listo Y me escondo aquí Ahí me vi Pinche bambis Ope bambi Agarra ahí Ahí, ahí La trampa está ahí ¿Por qué? ¿En serio? Oye ¿Qué estoy haciendo mal? Me envío a todos los animales Que vienen La shit Oye, pero ahí está la trampa ¿Por qué no? ¿Qué? Malditos Malditos Jajajaja Esta madre ¿Qué fue? No entiendo A ver, vamos a poner La trampa por otro lado Porque No, no sé No estoy seguro ¿Por qué no me está haciendo caso? A ver Vamos a poner así Acá Y Ahí está la trampa Y Pongo el cebo No sé si me está haciendo caso Pero Me pareciera a mí que no Ahora vamos a esperar aquí Ahí está el cebo Y ahí está la trampa ¡Pero no se engancha! ¿Qué? ¿Por qué? ¿En serio? No se engancha, ¿ves? Nada Todos los animales que avanzan por ahí Ni uno se engancha en la trampa Pinches ¡Ah! Se engancha Con una trampa Para que se... ¡Vete! A ver Es Es que está la trampa Vamos a sacar Porque me acuerdo Que también se podía quitar La trampa No me equivoco No sé Aún puedo hacer La cosa esta De matar ¿Cómo se llama? A uno con trampa Y sea Y matar a otro animal diferente No sé No parece ni un conejo Tampoco ¿Dónde está mi arco? A ver Pero verdad esto que Me voy a poner No Acá abajo No Ahí Y esto es Y esto A ver A ver La liebre ha comido flores aquí ¿Dónde estará la liebre? ¿Dónde estás conejito conejito? Conejito conejito ¿Dónde estás? A ver qué hay acá ¿Por qué no encuentro nada? Necesito un conejo, matar a un conejo Con eso ya listo, ya tengo todos los tres animales Que si soy un ciervo se ha comido unas rayas de repulsionado Pero voy a necesitar un conejo Con él no usé mi arco Ni cuéntame Tú, 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 no te escapas Toma Toma tú también Por chistos Qué abusivo Ah, era un zorrito Un conejo cuando lo necesitas No hay Caramba No te caigas No, sube No, pero no te lo p... Pinching, Connor Ya Ahora sí Pero no, no veo nada Oh, oh ¿Viste? No te vas a caer Te fregaste Eso Eso Ahí, le agarré su pierna No me voy a... Ah Listo Bueno, aunque sea de sobra Eso me servirá también para después Entre más cosas tengas También mucho mejor O sea Tú no te salves, maldito Toma Eh, eh Te llevas mi flecha ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vení pa' acá Te agarré ¡Pum! Devuélveme mi flecha Chistoso Ya está A ver si me devolvió Sí, sí me devolvió Tengo siete otra vez Médula de ciervo Cola de ciervo Corazón de ciervo Y bueno, una flecha Ok Pero, che, yo creo que me parezco como digo Conejos Nada Pero bueno Ah, Canentokon Así se llama el otro Canentokon Canentokon No dice Creo que se lo comió Oh, oh, shit What? Otku What the fuck ¿Qué pasó acá? Oh, shit Wow Finicioso No, no Ven acá Finicioso Yogi ¿A dónde vas? Finicioso Yogi Ven acá No le vas a quitar la cesta a nadie Maldito Ven acá Vuelve, oso Vuelve Este es el oso Está caminando por acá Una pista de un animal aquí Creo que es de oso justamente Oh, no Ah, era el ciervo ¿Qué fue? Tegeloso lo hubiera matado No, no Se me escapó el desgraciado Ay, güey El otro pobre estaba corriendo Asustado Todo sangrando No, no Fallé en esta de acá Quería hacerla bien Pero me salió mal A ver No, no No, no No, no No, no No tengo nada. ¿Qué pasó aquí? Bueno, fallé dos. Bueno, yo creo que debo entrar aquí. Por acá, si no me equivoco. A ver, vamos a la siguiente misión. Algo para el recuerdo. A ver, espero hasta hacerla bien, ¿no? Mínimo. ¡Ah! ¿Y por qué me llama? A ver, ¿qué vamos a hacer aquí? Su madre, esto es lo que dijo para él. Yo iba a leer todo y seguía hablando. Con una tribu escondida, entonces. Y me hablan por mi celular. Maldito sea. Calice, celular. Calice. Uy, sacó el fruto. Un fruto medio transparente, pero es el fruto. Quizá voy a... Uy, pará. ¿Y desapareció todavía ahora, señor? What the hell? Saludos, guardián. ¿Ah? ¿Eres un... espíritu? Chocarrero, ¿no? Me podrías considerar algo así. ¿Dónde estoy? Estás donde estabas antes. Si lo que pretendías preguntar es qué ves ahora, se lo conoce como el nexo. Ok. Desde aquí, se calculan las probabilidades para que se elija el camino adecuado. Ajá. ¿Qué camino? El fruto medio transparente, se lo conoce como el nexo. Oye, qué loco. A la miércoles se me... What the fuck? Estoy en 24 cuadras. Sígueme. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se ve en 24 cuadras? ¿Qué fue? 25, 24 cuadras. ¿Qué caracho? ¿Se murió el juego con eso? ¡Cocó, cocó! Yo me habéis hecho... Ah, esto está algo invertido. Elegir una forma familiar a tu cultura. Diseñada para facilitar la navegación. Me parece que se ha invertido. Hemos esperado miles de años a que llegara. ¿Por qué estoy en 25 cuadras? Que le llevarás a la última pieza. Para que pueda abrir la puerta. No lo entiendo. Y verdad, no lo chocaron. Ni hace falta. Siento que mis palabras causan dolor. Pero no era esa mi intención. Eres importante, niño. Uy, casi me choco. Ah, me está jaleando la cámara. Mientras sobramos, hay fuerzas que se preparan para poder abrir esta tierra en secreto. Si lo consiguen, irrumpirán en el santuario. Ok. ¡Wow! ¡Wow! ¡Arboles! ¡Arboles! ¡Muchos árboles! ¡Wow! 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 Y lo que me pregunto aún es... ¿Por qué mierda lo hicimos en 25 cuadros? No entiendo. Todo el juego me ha andado bien, pero en esta parte... ¿Qué fue? Tu linaje es especial. En el pasado, el presente... Y el futuro. Muchos están unidos a ti. Muchos que han cambiado el mundo. Que van a cambiar. De todo bonito traes a nieve. Tú también lo harás. Te he hecho venir para que conozcas cuál es tu deber. Debes proteger el santuario de los que quieren deshacer nuestra obra. Ok. ¿Qué santuario? ¡Qué obra! Eso mismo. ¡Wow! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Ah! Mantener vuestra trayectoria actual llevará un desenlace negativo. El acceso prematuro desestabilizará la región. Tu aldea y sus habitantes serán destruidos. Esto es como jugar God of War, ¿no? Estás cayendo así en picada. O estás volando. ¿Qué debo hacer? Aprenderás de un hombre que te dará entrenamiento adicional. Busca este símbolo. Por ejemplo... ¡Oh! Sin duda tienes muchas preguntas. Serán respondidas. Pero ahora debes salir. Y liberar un gran grupo. ¿Cómo no me voy a memorizar el símbolo? Lo veo cada rato. Algo para el recuerdo. Muy bien. Lo repleté. No me choqué en nada. Me acuerdo que la primera vez me he chocado ya al rato. O sea, no entendía. ¿Qué fue? ¿Qué es esto? Pero bueno. Ok. Estoy con eso, ¿no? ¿Por qué estoy con eso, no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah. Está atrapada de pieza. ¡Oh! ¿Qué hago aquí? Está aquí una Harry Park. Party Hard. Party Hard. No sé qué estoy diciendo. Party Hard. Party Hard. Total. Aparecí en el bosque. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? Party 4. Ah, la espalda. Ah, Dios. Ah. Vamos a ir a la harinita. Vamos a cubrir ahí el símbolo. De los asesinos. Asesinos. Están aquí. Es atrapes. Aquí. No, no, no. Le dio como una mantillita Le ayudó a su mamá Ya veo de dónde sacó las habilidades de hacer parkour por los aerolí Le dio como una batalla, y le dio como una batalla Le dio como una batalla Le dio como una batalla Muy bien, entonces hemos terminado, parece ahora si creo esta secuencia Si, justo Recuerdo sincronizando, secuencia 4 terminada Y bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí, voy a estar haciendo videos un poco más cortitos Porque los anteriores si que me pasé mucho Entre 22 y 25 minutos voy a estar haciendo Así que vamos a terminar en que saque todas esas cosas que va a hablar Y ahí lo vamos a terminar, a ver ¿Vas a hablar algo? Irme del hogar fue más duro de lo que pensaba Creía que el viaje me llenaría de cierto orgullo Una sensación de plenitud Pero las cosas que me alejaron de casa pronto se transformaron en más incógnitas Y no con pocas dudas ¿Me había precipitado? ¿Había cometido un error? Los demás de la aldea Creían que era lo que deseaba Algo que había decidido yo Pero nunca tuve esa sensación No, no era una elección Sino una obligación Porque si no era yo ¿Quién? Pues yo Bueno, así que lo voy a hacer hasta aquí Espero que les haya gustado esta parte de Assassin's Creed 3 Y nos vemos en un próximo video, amigos Chao, chao Una huacacha, una huacacha ¿Cómo es? Nos lanzamos a la mierda No, mentira Tengo que seguirnos para acá arriba Nos vemos en un próximo video Nos vemos, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!